¿Qué tal ha dicho las autoridades? Todavía no ha pasado nada, todavía el asesino anda corriendo, pero andan detrás de él, yo espero que lo agarren, porque justicia tiene que hacerlo, eso espero yo, ya están trabajando en eso, eso esperamos. ¿De quién se trata? Del mello, un delincuente, un ladrón, un matador, un asesino, un drogadista. ¿Por qué lo mató? No, por nada, porque ni lo conocía, el hijo mío a él. Dicen, él estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada. Bueno, entonces su presencia es que hay coger eso. ¿Eh? ¿A qué ha venido el cuartel? A buscar el motor del otro hijo mío, que el hijo mío está venido. ¿Qué le ha dicho las autoridades? Andan atrás de él, todavía no se sabe, tú sabes, pero están atrás de él. Han allanado para allá y de todo, están trabajando. Este tipo de muerte siempre genera algunos tipos de comentarios. En el caso de su hijo, ¿qué puede usted decir? ¿Él tenía antecedentes? Nada, ni enemigos, nunca había peleado con nadie, nada, mi hijo. Ni hijo del otro, yo no sé. El hijo mío no tenía enemigos ni nada, nada. ¿Pero eran amigos él y el otro? Conocido, el muchacho que mataron era conocido porque era amigo de él, y es mi hijo de él. Bueno, entonces ¿qué le pide usted a esa persona que está acusada de matar a su hijo? Es el triegue porque él tiene que entregarse de cualquier manera. Él tiene que entregarse. ¿Cómo es el nombre suyo? Elizabeth Recio. ¿El de su hijo? Talfillo, el de Recio. Talfillo, lo de su hijo, lo de su hijo. Talfillo, el de su hijo. Gracias por ver el video.